Lo interesante sería, en este caso, ya de saber, bueno, asumo yo que en las próximas horas, en los próximos días, se podrá concretar el tema, porque sólo así podríamos incluso, como tú dices, Pedro, ir al debate, ver, es una carrera muy, muy corta el tema de estas elecciones, y sobre todo ver números, ¿no? Porque luego de eso es que uno empieza a ver realmente cómo termina o cómo está la penetración del conocimiento a nivel nacional de la imagen, porque esa es una de las cosas que generalmente se cuestiona cuando se tratan de elecciones, el poder llegar, al menos en conocimiento, a nivel nacional. ¿Cuánto conocimiento crees tú que has llegado a tener en la gente que conozca tu nombre, que sepa quién es? Porque ese es uno de los retos. Hacer una campaña en tres meses, si es que ya se concreta, es súper complicado. Mira, Nelson, te voy a hablar con hechos, con hechos y no con suposiciones, ¿ok? Porque la praxis es el criterio valorativo de la verdad. Cuando me llamaron para asesorar a Aquiles Álvarez en política criminal, tenía ocho puntos en las encuestas y Siente Viteri tenía 42. Álvarez, debajo de Viteri, por debajo de Jairala, por debajo de los indecisos, y ahí venía él. Y terminó ganando las elecciones. Y hablando de un plan de política criminal que yo lo diseñé y que se lo entregué a él, que es el cliente, y él tendrá que ver cómo lo aplica, ¿no? Eso es otra cosa. Pero lo que te trato de decir es que, si como asesor en las elecciones para la alcaldía de Guayaquil, terminé ganando esa elección. Es evidente que creo que, a mí me conoce mucha gente, creo que son años y años de lucha. Porque por ahí dicen los grupos de extrema izquierda que ahora se quieren ir con Yacu Pérez. ¿Ok? ¿Y dónde estaba Yacu Pérez con las broncas contra Guillermo Lazo? Porque mira, no hay que olvidar, Nelson, que todo este desastre lo ha generado Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Y Guillermo Lazo con una irresponsabilidad absoluta con boca a muerte cruzada para que el país termine de explotar. Sin embargo, yo estoy en estos momentos trabajando en Italia, estoy evaluando un plan de política criminal en una ciudad como Nápoles, que para 1998 no tenía alumbrado público en esos barrios que se llaman Cuartieres Españoles, en los barrios españoles. Ahí había una gran presencia de la camorra italiana, tú no podías entrar allí, no había alumbrado público. Y sin embargo, empezamos a trabajar allí con algunas políticas inclusivas, importantes. No te las voy a decir ahora porque las copian todas. Y resulta que yo estoy aquí trabajando, pero mis amigos europeos me han dicho, Pedro, si hay algún partido, un movimiento que al final decide ganar las elecciones, quiere una revolución, nosotros te vamos a apoyar, vamos a ir a asesorarte y te damos permiso para que vayas a inscribirte. Es decir, yo tomaría un avión, estaría en Quito y me inscribiría. Perfecto. Creo, Nelson, yo no voy a exponer mi prestigio profesional, mis años de trabajo. Yo solamente vivo de la academia y de mi ejercicio profesional si no estuviese seguro que voy a entrar a la segunda vuelta. La gente quiere cambio, la gente está harta. ¿Por quién estás en la segunda vuelta, Pedro? Según la visión. Mira, eso es irrelevante. De verdad, mira, esta es una elección entre la mafia y la antimafia. Esta es una elección entre aquellos que han destruido el país, entre aquellos que repartieron los hospitales, entre esos del hospital del Guasmo, fiscal de Ana Salazar. Usted, fuertemente criticada por Priscila Esquetín en estos días, todavía no le dice al Ecuador quién se repartió el hospital del Guasmo. Hay denuncias gravísimas de eso. Hágalo. Pero no solamente se repartieron en esos hospitales, se han repartido el país entero, ¿no? Como generalmente se reparten Guayaquil, Quito, como botín entre un montón de niñados estúpidos. Yo lo que creo, mira, es que la historia global nos ha demostrado que cuando ignorantes como Trump y Bolsonaro llegan al poder, terminan diciendo que van a talar los árboles porque los árboles son de Brasil, o son de Estados Unidos, y no, los árboles son el pulmón del planeta. Pero un ignorante es muy peligroso porque termina destruyendo a tus hijos y a civilizaciones enteras. Yo creo que voy a estar en segunda vuelta y con el candidato al que me toca enfrentar, lo voy a derrotar. Porque los jóvenes van a votar por mí. Porque los ancianos van a votar por mí, los médicos, los abogados, los estudiantes, las amas de casa. Y yo estoy muy bien posicionado en el Ecuador. Tanto es que en vano se activan un montón de cuentas falsas, de tipos, dirigidos por tipos, que se han comprado departamentos nuevos en Quito y que no sé cómo duermen cuando saben perfectamente que el gobierno de Guillermo Lazo, para mantener al troll center, dejó morir a más de 100 niños con cáncer en el Ecuador. Son unos hijos de puta. No sé cómo pueden dormir. Esos son los bobos que dirigen las calumnias en mi contra.